Para este próximo viernes 6 de septiembre tenemos una cita culinaria con los docentes y el cuerpo estudiantil del Instituto Nacional de Santiago Texacuangos en la plaza pública de nuestro distrito Santiago Texacuangos, ya que presentarán la segunda edición del Festival Gastronómico. Y por tanto podremos ver las destrezas de estos chicos y chicas en el arte culinario con montajes de platillos de carnes rojas, carnes blancas, guarniciones, ensaladas, postres, bebidas, frituras y muchísimo más. Todos están cordialmente invitados a participar a partir de las 9 de la mañana hasta las 2.45 de la tarde en la plaza pública de Santiago Texacuangos. Cuangos